Podemos promete acabar con el aquí no hay playa de Madrid haciendo playas públicas en todos los barrios de la capital. En mi ayuntamiento, claro que va a haber playas, claro que va a haber playas. Va a haber 131 playas en los 131 barrios. Y esas playas son parques de agua, con jardines, con zonas verdes, con árboles, para que haya una posibilidad de paliar los golpes de calor. Vamos no hay agua para los agricultores, los cuales han de comprar agua o espabilarse para vender lo que cultivan a 10 céntimos el kilo. Si has vaciado tu piscina, tampoco la puedes rellenar por la presunta sequía que tenemos, pero para hacer cientos de playas públicas, para eso si hay agua. En fin, que os bote chapote.